el pachá, ay Dios mío, pachá, ay Dios mío, por favor, atención, Dios, Padre Celestial, ha mudo el pachá por un mes, por un mes, que el país te lo va a agradecer, ha mudo el pachá por un mes, ay Padre amado, es verdad, te lo juro, mira, que Dios tiene que bajar del cielo y poner mudo el pachá, el pachá ha dicho y retó al candidato Luis Sabinader que se haga una prueba de coronavirus en su programa en vivo, porque él entiende y él dice que él no cree que Luis tenga el coronavirus, que eso solamente se hizo porque él entiende que Luis está bajando en las encuestas, eso dijo Frederic Martínez, el pachá, dígame esto, el pachá, el pobre, él genera ese contenido siempre, el pachá siempre hay que hablar de él, de mala manera, de buena manera, ya hay un profesional en eso, poniendo huevo, y la gallina pone dorisraelí, cocó, la pata aprieta, que ponían tanto huevo como pone el pachá, imagínate, ya lo hacen quedar en la fea, lo hacen quedar en el ridículo, la mamá no quiere saber de él, ya tú puedes ver, no, lo peor de pachá es que es un tigre, y pachá es un tigre, y pachá, y sabe, oye cómo lo hizo, oye cómo me dijo, que Luis Preset se haga la prueba en vivo, en el programa de él, o sea, no fue, está bien, vamos a llevarte un camarógrafo tú, porque puede ser, no, no, un camarógrafo, ahí es lo que él diga, un camarógrafo, mira, vamos a hacerte una prueba, pero es que vaya el programa del pachá en vivo, ¿cómo? O sea, como una, como, porque cada vez se acabe que es para allá, por eso digo, tú tienes que ser inmudo, en un momento dado, porque están locos, como una gente que tenga el coronavirus, va por un programa de mucha gente, qué loco, es que lo quito viejo, el pachá, oye el nombre, el pachá, oye el pachá, cierran el programa del pachá durante, ¿cuánto tiempo? Un mes, señores, un saludo a nuestro amigo y hermano, el Manuel Amparo, que siempre está activo, es de los míos eso, Manuel, tú lo conoces, no, un saludo, saludo, no, él cuando, ya, tú puedes ver, Manuel, y que no, son de la Duarte, ya mismo los dos, Manuel, un saludo para Manuel, de los míos personales, Manuel, 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 que se explique que a mí me da, el pachá, pachá tiene que bajar un ching, tiene que bajar un ching, si usted entiende que es un profesional, un tipo que sabe bien él, pero él está como alocado, si está tan seguro como él dice, que Luis, que vaya a la casa de él, no, no, que lo demande, porque está hablando una mentira, o que vaya a la casa, porque eso es fácil, porque no quiere ir a la casa, que vaya a la casa de Luis allá, con todo el mundo, por el sonido, por el sonido, pachá no va a la casa, pachá come con Luis al lado, come con Luis por el sonido, me dicen que hay país de programita, ya no están copiando, más en China, entonces, nada, yo me voy dando los créditos, o sea, la carita de nuestro flow, por el video, por favor, tiene que ponerle ya a los osobrosos, tiene que, ya hay parado, tiene que ponerle a su programa el suyo, el lima está con gorri y suéter, los osobrosos, ya saben, señores,